¿Qué es la internacionalización educativa? La movilidad internacional de estudiantes y profesores podría ser una estrategia de internacionalización y en su discurso cuando abordan el tema de la internacionalización se refieren primordialmente a esta actividad. Las especialistas comentan al respecto que referirse al concepto de internacionalización solo enfocándose en uno de sus componentes no es útil para reflejar las múltiples dimensiones que componen a la internacionalización y el proceso para asegurar que la internacionalización penetre en el etos y las actividades de la institución de manera amplia y profunda. Es por esto que consideramos importante explicar cómo se concibe a la internacionalización en el Sistema de Internacionalización Integral Institucional C3 de USMEX Fusion. En C3 usamos el término internacionalización integral institucional y lo definimos como el proceso institucional sistemático y sustentable de integrar una dimensión internacional e intercultural en el etos y las funciones sustantivas de una institución educativa, acorde con el ambiente internacional, intercultural y global actual, trascendiendo la noción tradicional de cooperación internacional y la movilidad física de individuos. La dimensión internacional reconoce asuntos internacionales y globales, además de países extranjeros, mientras que la dimensión intercultural reconoce a la diversidad étnica y cultural del ambiente internacional, nacional, regional y local. La definición de internacionalización integral de C3 es el resultado del estudio de publicaciones de varios autores líderes en el campo de la internacionalización a nivel mundial. Damos crédito del contenido de nuestra definición de internacionalización integral a los siguientes autores. Si desea conocer más sobre cómo implementar C3 en su institución, le invitamos a visitar nuestra página usmaxfusion.org y tendrá acceso abierto a los videos y materiales que le apoyarán para avanzar en la internacionalización integral institucional. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.